Hola personitas, soy Jessica y aquí les traigo un vídeo informativo que va a ser súper breve Les quiero dar un par de noticias para que ustedes estén al tanto Solamente quiero informarles que martes y sábados van a ser los vídeos Yo hice una encuesta en Twitter que les parecía mejor Los martes y los jueves o los martes y los sábados para traer vídeos al canal Porque ahora quiero centrarme en hacer más calidad y no más cantidad Así que los tres vídeos a la semana pues se acabaron Lo segundo es eso, sí voy a tratar de echarle un poco más de calidad a mis vídeos Un poco más de edición, más bonito, estoy aprendiendo cada vez más Porque es una plataforma que me gusta y quiero seguir en ella y quiero seguir mejorando También voy a cambiar el banner, sí, 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 sí Mi banner es muy soso y ya hablé con un muchacho que hace unos dibujos fabulosos Entonces nada Otra cosa es que active en mi página de Facebook el álbum de Jeep Art Y estoy agregando dibujos que ustedes me han hecho Más el nombre de usuario de Twitter Si quieren hacerme dibujitos avísenme en Twitter o incluso en mi página de Facebook Para poder incorporar el dibujito que ustedes me hicieron y poner su nombre de usuario Wow, todo esto es demasiado breve, eso es todo lo que quería decirles Y recientemente hace dos semanas di una noticia muy importante que va a ser un cambio radical en mi vida Y si ustedes quieren enterarse de qué es porque no puedo mencionarlo por aquí Pues síganme en mi Twitter, aquí están mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Para que vayan y me sigan Gracias por clicar a este video solamente un segundito Y nada, son geniales, los quiero chicos Tampoco olviden activar la campanita Actívenlo Lo siento Actívenlo un segundo, no les cuesta absolutamente nada Me da gracia porque hace nada descubrí que esto lo puedo poner aquí ¿Saben cuánto sufrí con este filter pop de ñerda para que se quedara en el micrófono? Y por fin acabo de descubrir que lo puedo poner tranquilamente en mi escritorio Es triste, pero es así Y nada, no tengo ninguna otra noticia que agregar ni decirles Y esto se está viendo y no es la idea No tienes que verte Los veo el día sábado con un nuevo video Gracias, los quiero Mua, muitos Mua, muitos